La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México PGJ aclaró que el amparo que obtuvo Alberto Sentíles Palacio, Lord Ferrari, contra una orden de aprehensión y su ejecución, no tiene carácter de definitiva, puesto que puede ser impugnada en los próximos 10 días hábiles. Ayer se dio a conocer que el juez 13º de Distrito de Amparo en materia penal en esta capital otorgó un amparo para no ser detenido al empresario, cuyo personal golpeó a un automovilista en la calzada de Tlalpan el pasado 11 de marzo. Este jueves, la Procuraduría Capitalina aclaró que el amparo se concedió por falta de fundamentación y motivación en la orden de aprehensión dictada por el juez 32 penal, contra Sentíles Palacios, por los delitos de lesiones tolosas calificadas y robo agravado en pandilla. Mediante una tarjeta informativa, agregó que a determinación emitida por el juzgado 13º en materia de amparo en la Ciudad de México no tiene carácter de definitiva, puesto que puede ser impugnada en los próximos 10 días hábiles. La dependencia a cargo de Rodolfo Ríos añadió que las partes legitimadas podrán inconformarse con la resolución del juez amparista, aunque el juez 32 penal también puede dictar una nueva determinación en el mismo sentido, cumpliendo con los lineamientos señalados en la sentencia de amparo. Por lo tanto, aseguró que la orden de aprehensión sigue vigente hasta en tanto la sentencia de amparo cause ejecutoria, es decir, que se hayan agotado todos los recursos. Si te gustó el vídeo deja tu like. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestra página de Facebook, subimos vídeos todos los días. Hasta pronto.